Bueno, otra vez Germán, aquí estamos. Le dije que estalló el verano, como en los programas de crónica. Sí, estalló el verano. Recorriendo los natatorios locales y bueno, aquí nos invitaron los chicos de San Jorge. Estamos con el presidente, con Lucas Perrosino. Buenos días, buen mediodía, Lucas. ¿Cómo estás? Hola Diego, hola Germán ahí en estudio. ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola, hola. Bien, acá el solcito, la estamos pasando bárbaro. Bueno. ¿Cuántas sombras que tienen? Hay unos árboles maravillosos, muy lindas sombritas, justo ahí, se pone el rayo del sol. Ponete el yoki. Bueno, hay que cuidar el tema, y bueno, la iluminación, la señal, hay que cuidar todos los detalles. Y la escenografía de fondo, la pileta, que ya está lista para arrancar la próxima semana con las actividades aquí en el agua. Bueno Diego, sí, contentos. Terminamos de armar el grupo de profesores, que van a acompañar este año el proyecto. El proyecto final 2020-2021 va a arrancar el próximo lunes, 14, si no me equivoco. Y bueno, con varias actividades, ¿no? Que después, bueno, ya dejaremos los profes por ahí que expliquen un poquito, pero en sí tenemos que hacer un cambio en la actividad. No podemos hacerlo como escuela de verano, por varios motivos. Las escuelas de verano tienen consignas en las cuales los niños están más agrupados y muchas de esas cosas. Por lo tanto, hemos decidido cambiar la temática y nombrarlo verano deportivo, porque en realidad lo que vamos a hacer en esas tres horas en las cuales los niños van a estar en el club, van a estar haciendo actividades deportivas en diferentes espacios, en grupos más reducidos, tratando de que no haya contacto y cuidando todos los protocolos que tienen que ver con esto que nos estamos cuidando de la pandemia. Así que, bueno, hay un cambio. Más allá de las actividades que siempre hemos tenido, como el equipo de natación, bueno, hay una posibilidad de que haya competencia este año, por ahí también lo van a explicar los plofes, que es muy bueno, con natación para adultos, con aqua aeróbic para las mujeres y las chicas, que les gusta mucho esa actividad y vamos a estar trabajando también con eso. Así que, bueno, lo más completo posible, lo único que no tenemos información todavía es sobre la pileta libre, si se va a abrir o no este año. Creemos y tenemos confianza de que sí, pero bueno, se está pasando un momento difícil ahora y por ahí vamos a estar esperando un poquito más para eso, ¿no? Bueno, Mati va a estar a cargo de todos los chicos. ¿Cómo estás, Mati? Y bueno, desafío volver a hacerles actividad física a los chicos, ¿no? Después de un año bastante sedentar. Sí, buenos días a ustedes. Bueno, como explicaba Luca, es un verano distinto. Vamos a reemplazar la escuela de verano por todo lo que explicó Luca antes. Y sí, vamos a hacer deporte netamente. Ser tres horas es la que vamos a estar pasando. Bueno, la natación, que va a ser el deporte fijo, que no va a rotar. Y después vamos a ir cambiando con fútbol, básquet, volei, gimnasia, que son uno de los deportes que cuenta hoy la institución. Vamos a sumar con lo que son los deportes alternativos para también llevar a los chicos y que no estén siempre por lo mismo. Vamos a hacer deportes alternativos adaptados, que son unas tendencias nuevas de ahora que se necesitan implementar. Y bueno, también todo lo que es juegos y demás. O sea, son tres horas en las que los chicos van a estar en constante movimiento. Pero como decíamos antes, el deporte principal, que vamos a hacer hincapié en todo el verano, es la natación. Las edades de los chicos y cómo seguramente hay que dividir muchos grupos este año. Sí, una de las ventajas que tenemos nosotros, y bueno, como decía Lucas, no se va a abrir al público, la pileta va a estar abocada únicamente a lo que es el verano deportivo. Los chicos vamos a tener dos turnos, un turno mañana y un turno tarde, para la disponibilidad y el que quiera venir a la mañana o el que quiera venir a la tarde. Los horarios van a ser por la mañana de 9 a 12 y a la tarde de cada 16 a 19 horas. Esos van a ser los grupos del verano deportivo. Las edades son desde el primer grupo de 3, 4 y 5 años. El segundo grupo 6, 7 y 8. Y el tercer grupo va a quedar de 9, 10, 11 y 12 años. Decía Lucas que hay alguna posibilidad de competir este verano. Sí, con respecto a la natación competitiva, bueno, lo que es la zona todavía no se ha presentado, no salió ningún protocolo desde acá, desde el COE regional, pero sí tenemos información desde que el COE provincial ya le ha habilitado el protocolo a la Federación Cordobesa de Natación para todo lo que son las competencias de aguas abiertas y lo que es las competencias que se realizan en el estadio del Kempes, en el natatorio del Kempes, que bueno, como se viene haciendo hace los últimos años, es llamado federalísimo, donde cualquier chico puede ir a presentarse a nadar, no hace falta una clasificación previa ni nada de eso. Así que bueno, eso va a ser uno de los objetivos que vamos a tener dentro de la natación competitiva, es entrenarnos para allá por febrero, fines de febrero, tratar de ir con la mayor cantidad de grupos de natación competitiva a este torneo federalísimo, que aparte la experiencia que tienen los chicos de estar nadando en las piletas del Kempes y demás, que ya fuimos el año pasado. Por último, nombrame los profes que te van a acompañar. Sí, bien, conmigo van a estar acompañándome, bueno, Nicolás Blengino, que es también profe del club, Meli Procelli, Nati Spil, y bueno, se suman como monitores, que también son chicos que trabajan en otras disciplinas, Agustín Cortesini, Naira Bravo y Yasmín Utrega. Antes de pasarle a Germán Lucas, ¿cómo viene la inscripción de los chicos? ¿Ya se han anotado algunos? Sí, bien, bien. A pesar de que arrancamos un poquito más tarde nosotros con la promoción, bueno, estuvimos demorando un poquito pensando en cómo se iba a dar esto, ya estamos llegando a los 100 chicos. Decirle a los papás que todavía hay cupos, porque nos da la posibilidad al hacer dos turnos de tener más cantidad de chicos, así que los estamos esperando, que se inscriban, que, bueno, tienen muchísimas opciones para su niño, ya sea en el verano deportivo, o si quieren netamente venir a hacer la natación competitiva, como lo pueden hacer como ellos quieran, ¿no? Germán, no sé si tenés alguna consulta ahí en estudio. No, preguntarle solamente, bueno, otros años en la parte de natación había paquetes, había promociones, ¿hay algo parecido para este año? Teniendo en cuenta que no va a ser abierto por el momento en forma pública, pero bueno, ¿hay alguna de esas opciones para aquellos que quieran contar con alguna de las propuestas que ellos ofrecen? Bien, sí, Germán, tenemos más que promoción de grupos familiares, no, se va modificando año a año eso, lo que sí hacemos son promociones por hermanitos, en esos casos sí hay un descuento, y también, ¿cómo es que me decías, Matías, recién? No, no, lo descuento con los hermanos. Ah, bueno, no, no, no. La cantidad, claro, el sistema del pago de temporada completa también. Eso, perdón, vos me lo preguntaste. También hacemos, si pagan de contado hay un descuento importante. La idea de este año, por todo el tema del COVID, que permanentemente está subiendo y bajando la cantidad de personas, vamos a tratar de que las temporadas sean de contado. Obviamente ha sido un buen descuento, pero tratar de que la temporada sea de contado. Ah, ¿está previsto hasta qué mes, hasta qué semana llegaría la temporada? Sí, Diego, este año la temporada va a ser más corta que años anteriores. Los años anteriores nosotros empezábamos en noviembre con la pileta porque trabajábamos con los colegios, con toda la parte del instituto, y hoy estamos arrancando mediados de diciembre para terminado mediados de febrero. Por lo tanto, una temporada que antes era de tres meses y medio la vamos a cortar a dos por la pandemia, pero a la vez no quisimos quedar afuera ni que ningún deportista o asociado del club deje de tener el servicio de la pileta este año. Bien. Obviamente no hay cierre de actividades porque no hubo directamente actividades deportivas, pero ¿con esto ya cerraría o finalizaría el año de actividades el club? Bien. Me pregunta Germán el resto de las actividades deportivas, ya que están todas cerradas, lo único que quedaría sería natación. Exactamente. En fines de noviembre se cerraron todas las disciplinas y por esa razón creíamos conveniente tener el verano, que se dudó mucho, pero bueno, gracias a Dios lo vamos a llevar adelante. Bien. Para el año que viene, seguramente esperando volver a la práctica, a la presencialidad, a los torneos más regulares. Sí, estamos todos con la confianza que la vacuna va a traer la posibilidad esta de tener competencia. La competencia es necesaria en muchas de las disciplinas para poder, a ver, traccionar las ganas de los chicos en venir al club. Si bien hay un sector que viene por lo general al club, pero la falta de competencias se torna difícil. Así que creemos que con la vacuna el año que viene vamos a tener un año más normal, no normal en su totalidad, pero más normal. Necesitamos el público también en las canchas, en los estadios, porque sin público lo económico se hace muy complicado. Pero bueno, estamos todos esperanzados en que vamos a tener un año 2021 mejor que el 2020. No le va a ir mucho, ¿no? Los socios acompañaron. Un poquito. Los socios, sí, bien, bien. En la medida que pudieron, bien. Nos costó la recaudación este año, hay que ser sinceros. Nos costó bastante. Pero bueno, la gente acompañó. Las obras que estaban previstas se hicieron. Llegaron al final algunas obras que se han hecho. Pero bueno, confiamos que con la regularidad del sistema al año que viene podamos mejorar en eso. Y desde ahí, bueno, continuar con todo lo que tenemos proyectado, ¿no? No sé, la última de mi parte, se habla del tema de los protocolos, los círculos, ahora en esta temporada de turismo. ¿Ustedes prepararon algo? ¿Se han conversado algo para darle al socio la pileta libre los fines de semana? Bueno, mirá, te comento. Con respecto a la parte deportiva que van a manejar los chicos, es muy importante el protocolo. Va a ser muy importante la comunicación que tengan los profes con los padres. Con respecto a que si tienen síntomas, por favor no los manden. Vamos a tener que tener mucho cuidado en eso. Lo mismo hemos hablado con ellos. Hay un pedido del municipio de tener muchísimas precauciones. Como los grupos chicos, trabajar en espacios diferenciados. Bueno, el distanciamiento en el trabajo, el barrijo en los profes. Por ejemplo, el ingreso al predio tratando de que no se mezclen los grupos. La salida del predio tratando de que no se mezclen los grupos. Así que ahí ya hay un protocolo importante. Las listas para saber si hay un contagio, qué chico, qué grupo estuvo con ese chico. Bueno, muchas cosas. Que ya se venían trabajando en las otras disciplinas. Con respecto a la pileta libre no tenemos información todavía. Nosotros creemos y somos optimistas de que se va a abrir. De llegarse a abrir la pileta libre ya hemos decidido que en la semana vamos a trabajar en lo deportivo. Y vamos a dejar solamente el sábado y domingo para pileta libre y el predio. Y seguramente, Diego, va a haber todos estos protocolos de los cuales ya se está hablando. Los círculos o las mesas, dividir por mesas, por cantidad de personas. Eso va a limitar muchísimo el ingreso al predio. Seguramente no vamos a poder trabajar con la cantidad de gente que trabajamos en otro momento. Va a entrar menos cantidad de gente al predio. Pero sí confiamos que se va a poder hacer. La concesión de cantina y demás. La idea es que si se abre el predio, la pileta libre, sin duda es que necesitamos armar toda la otra estructura. Que es la cantina, los bañeros, todo lo demás. Pero sinceramente hoy, si bien vemos, es día a día. Si bien vemos que hay otros clubes que ya lo han lanzado, nosotros hoy no tenemos autorización para hacerlo. Muy bien, Germán. Allí está entonces la gente del Club San Jorge presentando su temporada. No sé si tenés alguna consulta más para los chicos. No, no, ninguna, ninguna. Ya está todo clarísimo. Le agradecemos, como siempre, por atendernos. Y bueno, vamos a seguir visitándolos seguramente. Así que les mandamos un abrazo, una buena temporada y que salga todo como ellos lo están organizando. Que tengan una buena temporada, Lucas. Y bueno, no sé si hay algo más para agregar. Bueno, gracias, Diego. No, no, volver a invitar a los papás, el que tenga a su chiquito que todavía no sabe qué hacer en el verano. Acá tiene el predio, los profes, están todos esperándolos con muchas ganas para trabajar, ¿no? Muchas gracias, chicos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Así teníamos entonces a los chicos de Club San Jorge que ya están listos para arrancar el próximo lunes aquí en el Complejo de Verano. Qué bien, qué bueno, bueno. Bueno, Dieguito, no hay, ya que está la gente que está almorzando y que se está enterando de todas estas cositas locales, se suspendieron los carnavales, no va a haber carnavales este año, ¿eh? Bueno, sí, esa fue la noticia. Igualmente la Secretaría de Cultura nos decía que están buscando alguna alternativa o algunas actuaciones pequeñas para las chicas de la comparsa, como decía. Pero bueno, esa fue la novedad de las últimas horas. Seguramente estaremos ampliando con Germán de Cultura y algunas de las chicas de la comparsa a ver cómo se las van a arreglar este verano. Bien, bien, bien. Seguramente mañana vamos a tener toda esa info. Gracias, Dieguito Lolivero. Nos vemos mañana, amigo. Hasta mañana, adiós. Chau, chau. Hasta mañana. Allí se va Diego Domínguez.